Sigue temblando Sigue, no, no sigue, ya me espanté Hola como esta personas increíbles, nosotros somos Chirid y Piqui los maravillosos Y aunque no lo crean somos mexicanos, aunque tenemos rasgos europeos Y bienvenidos a un nuevo Maravibro Y estamos muy contentos porque vamos a ir a la convivencia de nuestro amigo Chichi Así que la vamos a pasar super increíble, así que acompañemos, ¡vamos! ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Es en lo que agradecemos! ¡Rumba! Estamos en la Compe 35 ¡Selizas de un maravilloso! ¡Selizas de un maravilloso! ¡Ah ok perfecto! ¡Lo que alguien te pida! ¡Muchas gracias por estar aquí señores! Señoritas, las amamos muchísimo ¡Sin micrófonos para la amiga Pichelina! ¡Un aplauso para Mariel! ¡Un aplauso para Mariel! Vamos a hacer una oración por todos Por agradecer Y no tanto por pedir cosas Sino por agradecer todo lo que Dios nos ha dado Por un día más de vida, por todo Pero en este momento precisamente por los alimentos Está temblado Está temblado Está temblado Está temblado Sigue, sigue, sigue Sigue temblando Sigue, no No sigue, ya me espante Estoy espetadísimo ¿Qué pasó? ¿Te quedaste? Aguas, 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 aguas Y hasta aquí el maravivlog de este día Les mandamos un saludo Síganos en todas nuestras redes sociales Como Chilini Piquín Oficial Les mandamos un saludo enorme Actívense, suscríbanse Denle like y todas esas cosas Está temblando Oye, es que nos agarró el temblor Así que vamos a ver a ustedes A dónde les agarró el temblor Así que comenten de acá bajito Activen la campanita Les mandamos un saludo Nosotros somos los maravillosos Sí Esperamos que todos sus días sean Maravillosos Que les diga Hasta luego ¿Verdad que tembló? Sí tembló fuerte, ¿no? Del lado ¿No? ¿Verdad que tembló? ¡Verdad que tembló!